Cada vez es más habitual que las organizaciones que tienen que decidir sobre el diseño y la ejecución de proyectos diversos, especialmente aquellos que tienen un marcado impacto social, busquen soluciones que satisfagan las demandas de sus grupos de interés sin que esas soluciones dejen de ser igualmente satisfactorias para conseguir los objetivos estratégicos y operativos de la empresa. El ámbito de las relaciones con los grupos de interés y sus implicaciones a nivel organizativo ha sido ampliamente estudiado para un subconjunto de estos grupos de interés, en particular que constituyen accionistas, trabajadores, clientes y proveedores. Para todos ellos existen unas estructuras de relación bien definidas y en algunos casos, bueno, en los últimos años se han introducido las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de soporte para fortalecer dichas relaciones. Sin embargo, existen otros grupos de interés que podríamos denominar no tradicionales, como son las ONGs, las administraciones públicas, las asociaciones ciudadanas, para los cuales, bueno, de entrada no existen relaciones contractuales y, pues en la mayoría de los casos no hay unas estructuras de relación bien definidas y en otros ni siquiera existen. En cualquier caso, para cualquiera de los grupos, ya sean los tradicionales o los no tradicionales, podemos decir que la relación con los grupos de interés está estrechamente relacionada con la responsabilidad social corporativa, en la medida en que la participación de estos es un factor clave de éxito en cualquier actividad o iniciativa de RSC. En particular, podemos decir que está muy relacionado con un nuevo concepto de responsabilidad social que pasa de una aproximación más defensiva basada en una lógica de gestión de riesgos a un nuevo concepto en el que se trata de buscar las nuevas oportunidades estratégicas que subyacen en la relación con los grupos de interés y fomentar la participación de estos en la toma de decisiones de la empresa. El por qué centrar el interés en el diálogo con los grupos de interés viene dado porque puede ser una gran fuente de innovación organizativa. En particular, si a través de este diálogo conseguimos identificar asuntos relevantes compartidos, el posterior paso de estos a los procesos estratégicos y a los procedimientos internos de la empresa, a través de eso lograr una transformación de la cultura interna efectiva y todo ello tomando desde el inicio o identificando desde el inicio las necesidades de los grupos de interés que han sido identificadas a través del diálogo. Poner el foco de interés en los grupos de interés no tradicionales que hemos justificado en la medida en que este tipo de colectivos pueden ser antena de las necesidades de otros grupos sociales y a la vez altavoz e incluso instrumento para lograr satisfacer sus demandas y por otro lado el conseguir su participación en las redes configuradas en torno a las actividades de RSC permite satisfacer esa necesidad de sumar esfuerzos en proyectos con impacto social. En cualquier caso, para conseguir esto hay que afrontar un nuevo desafío que es crear unos nuevos canales de comunicación que sean efectivos y valiosos para todas las partes. Es un reto que solo puede ser superado si efectivamente generamos un conocimiento de los asuntos relevantes que se ha compartido entre todos. Esto, digamos que solo es posible realizarlo a través de un diálogo en el que se pongan de manifiesto las preferencias de unos y otros y que dichas preferencias se incorporen al proceso de toma de decisiones de una manera transparente. Para lograr esto, evidentemente, el factor humano es algo muy importante y en particular las habilidades profesionales que permiten crear y liderar este tipo de consensos. No obstante, aparte del factor humano, también hay un conjunto de herramientas y de metodologías que pueden ayudar a facilitar y fortalecer las relaciones con los grupos de interés. En particular, tenemos todo el conjunto de técnicas de análisis de datos que podrían ayudar a extraer más y mejor información de todos los índices y reportes que ahora mismo existen en el ámbito del RSC. También tenemos herramientas de modelado y simulación social que nos podrían ayudar a inferir cuál es el impacto de las actividades del RSC de la organización en el conjunto de los grupos de interés afectados. Ya sean estas u otras, en definitiva, hay un conjunto de herramientas de apoyo a la decisión que nos van a poder ayudar a potenciar la relación con los grupos de interés. En definitiva, lo que podemos decir es que si logramos integrar el diálogo con los grupos de interés en los procesos internos de la empresa, al final podremos conseguir organizaciones más sostenibles cuya actividad sea más entendida y, en definitiva, más integrada en el conjunto de la sociedad.